...poslogan, vamos a escuchar esto que se llama Un Loco Más. Un Loco Más 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 Gracias y nos vemos el próximo jueves. Gracias y nos vemos. Gracias y nos vemos. Gracias y nos vemos. Gracias y nos vemos. No me entiendes a mí, no entiendes lo que llevo en mí, llevo en mí. No me entiendes a mí, no entiendes lo que tengo por ti, tengo por ti, por ti. No me entiendes a mí, no entiendes lo que llevo en mí, no entiendes lo que llevo en mí. No me entiendes a mí, no entiendes. Lo que llevo en mí, llevo en mí. No me entiendes a mí, no entiendes lo que llevo en mí. No me entiendes a mí, no entiendes lo que llevo en mí, llevo en mí. No me entiendes a mí, no entiendes lo que llevo en mí. No entiendes lo que llevo en mí, no entiendes lo que llevo en mí. No entiendes lo que llevo en mí. Gracias.